...arriba, artista, multidisciplinar y luchadora por la libertad. Buenos días, compañeros y compañeras, hermanos y hermanos, militantes de la vida que sabemos que vamos a estar militando hasta el último de nuestro día. Hola, yo había traído preparado un informe sobre la represión en Galicia que no voy a leer porque podéis tener acceso a él de muchas maneras y quien quiera os lo acercaré para que lo tengáis. Pero he llegado aquí e incluso me planteé si podría llegar a hablar porque en este momento me marca una ilusión terrible. Yo soy hija de la diáspora, de la diáspora forzada. Mi padre fue un luchador por la libertad. Y como hija de la diáspora me tocó también pelear contra una de las dictaduras más espantosas del continente latinoamericano. Como Daniel, me siento aquí no invitada, sino parte. Como parte estaría en cualquier lugar de este mundo donde se luche por la libertad. Quería antes que nada, y antes de que se me olvide, darle las gracias a Mario, un luchador, un imprescindible, que diría Brecht, porque gracias a él yo estoy hoy aquí. Y aunque él le dé mucha timidez y se esconda, pues es de los que nunca nos tienen que faltar. Como seguramente todos vosotros y vosotras. El informe este, que solo os voy a leer al principio, dice que la represión franquista en Galicia fue absolutamente dirigida, selectiva y racional, y destinada a destruir las bases de apoyo social de la República. No hubo guerra civil como tal contienda en el territorio gallego, pero sí una brutal represión, de la que el primer acto de barbarie fueron los disparos a quemarropa contra la muchedumbre, que intentó impedir la lectura del bando de guerra en la Puerta del Sol, de Vigo, el 20 de julio de 1936. Hubo allí 25 muertos, perdón, asesinados. Que Galicia se convirtiera en despensa y criadero de los sublevados, solo fue posible mediante la utilización política del terror. Unos compañeros de las tres universidades gallegas vienen trabajando en el tema del estudio de los efectos de la represión franquista en Galicia y han conseguido establecer que fueron asesinadas más de 15.000 personas. Tienen los testimonios de 400 sobrevivientes, testimonios que están a disposición de todos en la red. Ellos siguen trabajando ahora con mucha dificultad por el gobierno que hay en Galicia. Porque el enemigo lo tenemos ahí, lo tenemos a la puerta, está aquí. Entonces hoy, más que nunca en este sitio y en cualquier otro sitio, redoblar los esfuerzos, luchar más que nunca, trabajar codo a codo para que la tercera, la tercera y definitiva república, sea una realidad y por todos los compañeros y compañeras que dieron su vida por la libertad presente hasta la victoria siempre.